En esta oportunidad vamos a instalar el paquete de GlobalProtek, o sea el agente, el cliente de la VPN. Para esto hemos creado una carpeta que se llama Instaladores, que está compartida, que todo el mundo tiene acceso, un share. Dentro creamos una carpeta y ponemos el MSI dentro de esta carpeta. Lo primero que tenemos que hacer es probar, vamos primero como lo toma, así se nos toma todos los parámetros. Pero también tenemos que ver que los parámetros, usar estos parámetros del MSI, para que una vaya desatendido, quiet o quiet, no restar. Ideal tener una versión antigua para ver cómo se comporta el update, pero en esta oportunidad solamente los vamos a instalar. Como un MSI es más flexible la creación del paquete. Aquí necesitamos la ruta de instalación. Entonces, nos vamos a ver el working, nos vamos a ver la máquina, me parece que está, apppc1, no. Tenemos que poner, barra, 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 acá está, sí, llamamos SSB, instaladores. Y yo quiero, voy a volver, uno más atrás, para el Global Protect, que nos va a pedir esta ruta para, para que le indiquemos. Listo con esta ruta, la voy a guardar por acá. Nos vamos a la consola. A diferencia de un MSI, un MSI toma todas las opciones, la mayoría de las opciones, las leyes del MSI. Siempre prefiero un MSI para, para los despliegues. Mientras se abre la consola. Ahora, un poco lento, nos vamos a software delivery, a application management, a application. Aquí ya tenemos una serie de, de aplicaciones. Entonces, lo que hacemos aquí, es, crear una aplicación. Le indicamos que es un MSI. Recuerden, se lo que hablamos de la, de la, de la, de la ubicación que tiene que ser con nombre de carpeta compartida. De carpeta compartida. Va, ¿qué pasó ahí? Entonces, indicamos ahí, Browse, Global Protect, y le indicamos que este es el MSI. Listo. Y esto va a tomar, detectar automáticamente la información de la aplicación. Esperamos un poquito. Nos dice aquí, es un Global Protect, tiene su Product of Code. Es tanto, este es como el root, es como el identificador único de la aplicación. Ya, ok. Y, digamos, next. Entonces, el nombre, podemos poner aquí, eh, eh, que no publica, Global Protect, eh, la versión, si la tenemos, esta es la versión 6.2.3, le podemos poner un icono, aquí esto es lo que yo le indicaba yo, que él toma, que es un MSI, Y, lo voy a instalar, que es una instalación, que es un I, con Q. Y, lo voy a instalar, que es un I, con Q. Y, install, system.resource.bx.guice. ya ok, tal cual next este va a ser la instalación aquí podríamos haberle puesto el no restar que es lo que tenemos acá o podemos poner el prom el prom, indicarlo al usuario mire, sabe que idealmente reinicio si es que fuera necesario entonces podemos poner acá no restar y no sé si quiet se puede abrir a q ah si q pero ahí hay que establecer un con mi vez interfaz yo lo quiero sin nada entonces cambiamos esta q por ahí está importante esto hacerlo, probar esto en un pc para ver como se comporta antes de hacerlo pero nos vamos a lanzarnos aquí como lo podríamos probar o probémoslo en un pc antes de en mi máquina el panel de control primero verificamos si es que está instalado el programa no está instalado no lo copiamos con un directorio si no mal recuerdo lo copié en el disco así install ahí está el instalador entonces copiamos esta ruta para probarla esta misma ruta que al final es lo que va a hacer lo que estamos armando entonces abrimos un cmd de hecho ya lo tenía acá nos paramos en la carpeta cd cd install y copiamos la ruta entonces esto va a ser msi y va a llamar al msi x lo va a instalar el paquete quiet y sin mostrar nada damos enter y esperamos podemos verlo aquí en el ministro de tarea y está pasando por debajo está por acá está por ahí en alguna parte hay no ahí no 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 tenemos nada que esté instalando demasiado silencioso. No tenemos nada que llamarlo por nombre. Esto tendrá que llamarse MSI o W. Vamos por acá. Search no es. Aquí está haciendo algo. Después deberíamos verlo acá en el panel de control. Programas. Programas características. Todavía no lo tenemos. Esperamos que se instale. No lo veo que se está instalando. No lo veo que hay acción. Acción. Y el detalle. Mi seco Italia. El otro se llama Global. Global. Algo no lo veo. Todo. No, no. No, no, no. No tengo nada. Todavía no hay tape de Megalas. No ataca. a 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 vamos a a lo compliance device collection device collection en prueba tiene donde puedo ver los miembros de este caso tiene ese iwin dj1 que no está disponible ah creo que lo elimine la elimine en test no puedo ver si no está disponible activo y pete en esta máquina a ver si lo podemos hacer un a ver si lo podemos hacer un a ver si está bien aquí está si está viva voy a conectar si no nvg administrator si está viva entonces aquí en el software en el panel de empresas en el panel de software 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 center software center esto es lo que tenemos tenemos win agent 7zip god strike instalación estatus tenemos todo eso entonces vamos a forzar a la gente para que vaya a buscarla abajo con job y con los grandes configuration manager acción echamos acá creo que este mira si no va a mi equivoco aquí van a ver que va a aparecer en las aplicaciones si yo marco este el software meter el site va a correr si no ese el software meter el site rep no y el primero no 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 va apareciendo ya entonces veamos que paso acá en software library application en global hicimos un deployed no hicimos una distribución de contenido esto es importante porque esto hace que se vaya hacia no no aquí hay algo raro que nos muestre un distribution point ya lo distribuemos entonces aquí abajo podemos ver el estado de deployment contenido status quiere decir que está así fue distribuido después de deployment type deployment 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 no 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 me voy a ver como si se llama esta máquina? abhit abhit esa máquina estaba en test yo parece que la estudia en test entonces estudia la aplicación a prueba hacemos otra distribución control deploy pero a la colección ah bien no vamos de nuevo ya está en test listo en test en test en test en test como cumple de deploy browse colección de entes next ya lo tiene seleccionado next, instalar requerido me parece que lo dejamos en prueba no next siguiente next y listo Ahí esta, desplegado, tenemos desplegado a Intel, a Intel y a TES, son requeridos, sumari. Entonces vamos a la maquina de nuevo. Y aquí, en application, en requeridas, en el, vamos a apretar aquí para que aparezca. Creo que es esa. Tampoco. Metering. Tampoco. Deployment. Tampoco. 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 tampoco ahí nos dimos la vuelta parece que demora un poco esto tenemos un date internet status application acá está, aquí nos apareció como nuevo y tenemos acá un mensaje que el software es requerido así que le va a mostrar que se está instalando primero aparece descarga descarga y después que se está instalando si tenemos suerte y nos quedó bien listo ya está instalado y vamos a panel de control en los programas programas de característica tratan instalado versión 6.2 el software es instalado correctamente y así es como instalamos global protect aquí como no le indicamos que es la opción aquí el usuario lo puede desinstalar podemos dejar que no lo desinstale son opciones que tenemos como ven no reinicio la máquina así que eso sería espero que este pequeño tutorial les sirva no olviden dejar su like si les gustó y si no les gustó también y me dejan ahí un comentario para ver qué cosas les gustaría ver y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima